¡Hey, hey! Amigos de Pitsup, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy, por fin, después de nueve meses desde su lanzamiento acá en Colombia, tenemos la BMW iX3, la SUV, variante totalmente eléctrica de la X3, que llega con un solo motor eléctrico, con tracción trasera como buen BMW y con 286 caballos de fuerza, así que nada, acompáñenme a conocerla. Bueno, y antes de iniciar con el video como tal, miremos qué autonomía tenemos, qué porcentaje de carga tenemos, qué kilometraje tenemos, para ver si realmente cumple el tema de la autonomía. Bueno, y lo primero va a ser mirar qué números tenemos en este momento acá en Bogotá. Lo primero, autonomía para 216 kilómetros, nos la entregaron con una autonomía total de 204, ya hemos regenerado un poco por el tema de las frenadas, tema de los trancones, demás, porcentaje aproximadamente un 70%, y como ya les dijimos, recorrido 13 kilómetros. Acá, estas lucecitas que parpadean acá, todo el tema de los sensores, los radares. Bueno, una cosa que no les he mencionado es cuál va a ser el recorrido. Vamos a salir acá de Bogotá, como ya vieron el porcentaje de carga que tenemos, vamos a pasar por Chío, vamos a pasar por Sopó, vamos a subir por Guatavita, vamos a salir a Sesquilé, vamos a llegar a Tunja, Cómbita, y vamos ahí a salir a Barbosa para llegar posteriormente a la electrolinera de Santana, que queda ya en la parte norte de, llegando casi a Santander prácticamente. Y nada, es un recorrido más o menos de 260 kilómetros. Salimos 216 y bueno, ese es el reto. El reto va a ser llegar allá sin tener ningún susto. Bueno, ya llegamos acá a nuestro primer destino, que es el pueblito de Guatavita, al norte de Bogotá. En total fueron 81 kilómetros recorridos. Durante ese recorrido gastábamos, la verdad, prácticamente nada. Salimos con 216, ahorita tenemos 189 kilómetros todavía restantes. Nuestro destino está más o menos a esa distancia, entonces nada, a ver cómo nos sigue yendo. Y la recuperación en carretera en la parte de montaña sí puede ser bastante. Tiene exigencia obviamente en la parte de subida, pero en la parte plana y en la parte de bajada alcanzamos a recuperar bastante. Entonces nada, nos vemos en el siguiente. Bueno, ahorita estamos acá en Tunja y está lloviendo bastante, pero bueno, aquí ya espero que os escuche un poco el sonido porque antes estaba lloviendo una cosa absurda. Bueno, lo primero, cuando estábamos en Sesquilé y en Chocontá, teníamos un déficit de 10 kilómetros en autonomía respecto a la distancia total. Nos decía que estábamos a 160 kilómetros y teníamos autonomía de 150, entonces teníamos dos opciones. La primera era parar acá en Tunja a cargar en el Viva de Tunja, hay un enchufe de carga lenta. O la segunda era priorizar un poco más el tema regenerativo y así hacer esos 10 kilómetros extra que necesitábamos. Obviamente estamos en un carro eléctrico y las carreteras colombianas tienen un comportamiento curioso porque cuando hay muchas subidas la autonomía se baja muy rápido, cuando hay bajadas alcanzamos a recuperar algo y en este momento en Tunja nos faltan 92 kilómetros para llegar a la electrolinera de Santana y el computador nos dice que tenemos autonomía para 125 kilómetros. Quiere decir que la regeneración por ahora va bien, todo el trayecto lo hemos hecho en el modo Eco Pro y hemos alternado el modo B del freno regenerativo adaptativo para lograr así tener un poco más de kilómetro. Bueno, ya estamos aquí en la electrolinera de Santana y llegamos con una autonomía de 70 kilómetros, la verdad, regenerando a velocidades promedio entre 60 y 90 kilómetros por hora, regenera bastante, llegamos a regenerar hasta 50 kilómetros, llegamos acá sin ningún tipo de problema. Recordemos que salimos desde Bogotá con autonomía de 204 kilómetros, ya recorrimos 280 y aún nos quedan para otros 60 kilómetros como ya les dije. Dice que se demora exactamente una hora y media en llegar hasta el 100% y nada, vamos a comer algo, vamos a dar una voltica, a conocer el pueblo de Santana y esperemos que acabe cargar para continuar con el video. Y listo, disculparán el ruido pero pues estamos acá en una estación de carga pero ya tenemos acá la luz verde que quiere decir que ya tenemos la carga full al 100%, nos demoramos una hora y 37 minutos desde el 18 al 100%. Bueno y desde los hermosos paisajes de Santander hablemos de la parte estética de la iX3. Lo primero es que todas las iX3 se actualizaron para este año, tenemos el facelift que tiene estas nuevas luces totalmente LED que la verdad son las mejores luces que he tenido en un carro, pero hablando puntualmente de la iX3 tenemos acá la riñonera pero en este caso está totalmente cerrada, lo único que tenemos acá es este pequeño espacio para refrigerar un poco de los elementos del motor eléctrico que tenemos en la parte de adelante detalles en color azul, acá la i de la parte eléctrica de BMW, detalles acá en azul en esta parte y acá en este caso tenemos un acabado M Sport que se ve de la camioneta mucho más agresiva y deportiva. Pasando acá por el lado tenemos estos rines exclusivos para la iX3, estamos acá en la versión de entrada si se le puede llamar así, son rines de 19 pulgadas y son rines aerodinámicos, por eso tiene los radios tan gruesos. Existirá una versión un poco más completa que vendrá con rines de 20 pulgadas. De resto la parte lateral es totalmente idéntica a la de cualquier iX3 y donde cambia también es en la parte trasera. Lo primero, las luces, estas luces son del facelift, son luces que tienen el fondo negro y son en 3D, la verdad se hacen ver el carro bastante bastante agresivo. A la izquierda tenemos la designación iX3 y lo que más cambia respecto a la versión a gasolina es acá en la parte baja donde irían los escapes, obviamente no tenemos escapes, lo que tenemos son como este tipo de difusor en color azul que la verdad la hacen ver espectacular. Bueno, un detalle no menos importante es el tema del espacio y la practicidad en un carro eléctrico porque como no tenemos a conductor a combustión, generalmente las marcas aprovechan eso para colocar un baúl frontal o un front. BMW puso una tapa de plástico muy bonita que dice BMWi, y uno diría, acá debajo hay algo porque hay espacio, pero si quitamos esta tapa de plástico enorme nos damos cuenta que lo que hay son parte del motor eléctrico y parte pues de todo lo que hace que este carro funcione. Tenemos un espacio bastante grande y la verdad hubiera estado muy interesante tener un baúl ahí para guardar así sea en el tema de los cables. Por el contrario, en la parte de atrás tenemos un baúl que ya lo vamos a ver. Bueno, y acá atrás para acceder tenemos la opción de siempre abrirlo con la llave o abrirlo con la clásica patadita. Acá adentro tenemos un espacio total de 510 litros que es prácticamente el mismo que tenemos en la X3 a gasolina. De todas las X3 la que tiene menos espacio baúl es la híbrida enchufable que esa tiene alrededor de 440 litros. Acá, la verdad, tenemos espacio más que de sobra. Este espacio se podría decir que es para guardar los cables, para guardar la herramienta, guardar el kit de carretera, que en este caso lo tenemos acá. Tenemos su bandeja, luces LED a ambos lados, tenemos conectores, ganchos. Realmente tenemos un espacio aceptable, un espacio muy bueno que cuenta tan adicional con una red cerrada totalmente eléctrico y ahora sí, vamos a manejarla y después la miramos por dentro. Hablando ahora sí de cifras de manejo, lo primero es que tenemos un único motor que da potencia al eje de atrás, genera 286 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Si uno se pone a mirar en el mercado de las SUV eléctricas, en su mayoría de premium, ya sea Volvo, ya sea Audi, ambas superan los 400 caballos de fuerza y ambas también tienen tracción integral. Acá en este caso, sí, tenemos menos potencia, pero realmente en una SUV eléctrica la potencia que tiene esta es justa y necesaria. Las otras van a hacer adelantamientos en carretera mucho más fácil, pero es que adelantar en un carro eléctrico no es para nada difícil si tenemos en cuenta en qué carro estamos. En cuanto a la regeneración, como ya se dieron cuenta, salimos de Bogotá con 200 km de autonomía, recorrimos alrededor de 280 km y teníamos toda la autonomía para otros 60 km, entonces la regeneración está muy bien si sabemos llevarla. No hay que limitarse a ir a 30 km por hora como lo estamos haciendo en este caso detrás de una mula y tener muy presente el tema de anticipar muy bien las movidas. Acá desde la palanca de cambios tenemos el modo B, que en este modo vamos a tener un freno regenerativo bastante fuerte que nos va a servir mucho si estamos conduciendo en carretera, pero un modo espectacular es el freno adaptativo, que es cuando la tenemos en drive, tenemos tres modos de regeneración, bajo, medio y alto, y el regenerativo aparte del B. Bueno, este freno regenerativo funciona de una manera muy interesante, ahorita aceleramos, suelto el acelerador y va a mantener en cero. Aquí en este punto estamos andando por inercia, lo cual hace que recorramos bastantes kilómetros sin necesidad de frenar, pero acá nos estamos acercando a un carro, y el carro ya empieza a bajar el tema del frenado, porque es realmente adaptativo respecto al tráfico de adelante. Acá el carro de adelante aceleró, ya dejó la barrita otra vez en cero, y si yo acelero otra vez para pegarme un poco más, el carro ya aquí se retiene mucho más, porque tiene en cuenta todo el comportamiento que hace el carro al frente, e incluso puede llegar a pararse como a 5 o 10 kilómetros por hora, sin uno estar oprimiendo el freno y sin tener prendido el tema del control crucero adaptativo, lo cual está espectacular. Realmente uno se puede desentender un poco, obviamente, de manera segura, del tema del frenado, porque simplemente teniendo el modo adaptativo y soltando el pedal, anticipando esas posibles frenadas del carro de adelante, vamos a tener una conducción, la verdad, bastante suave y bastante tranquila en carretera. El equipamiento y la calidad de este carro es prácticamente idéntica a la de una X3 normal, el que tenga una X3 y se sube a este carro, se va a sentir prácticamente en casa, porque tenemos exactamente los mismos botones, la diferencia es acá, el tema de las asistencias, y la diferencia en el tablero, es el modo Eco Pro, que no nos va a mostrar revoluciones, y no nos va a mostrar un porcentaje de qué tanto estamos usando la parte eléctrica. Por el contrario, tenemos prácticamente lo mismo, los materiales, como ya les había dicho atrás, sí se sienten un poco más austeros respecto a las versiones a gasolina, por el tema de la procedencia, pero en general, la camioneta está muy bien armada y muy bien terminada. Lo que sí no me gusta es el tema del negro piano, porque ya sabemos que este material se raya bastante bien, y al estar en un carro eléctrico, hubiera sido interesante tener, no sé, otro tipo de material, de pronto un símil de madera, tener algún tipo de aluminio, bueno, un material diferente. Acá estamos adelantando un carro, y quiero que vean la aceleración en el modo Eco Pro. Este carro realmente acelera bastante, y si pasamos el carro a modo Sport, se vuelve el acelerador bastante, bastante nervioso. Ahorita estamos en 80 kilómetros por hora, y quiero que vean una aceleración a 120. Ya llegamos a 120. Realmente, la potencia y el torque son justas y necesarias para la topografía colombiana, donde sí, Volvo se va a desempeñar mucho mejor, porque es mucha más potencia, en un carro más pequeño, en un carro que pesa menos. Audi igual, si bien es un carro más grande, tenemos mucha más potencia, y tenemos el tema de la tracción integral. Pero esta X3 está justo en el rango, donde puede llegar a ser la más divertida, porque es tracción trasera, y créanme, como buen BMW, le gusta jugar con el eje trasero. Eso sí, no va a ser igual que un 240 moderno, pero si uno quiere llevarla un poco divertida, desactivarle el control de tracción, control de estabilidad, y puede llegar a ser la más divertida de las 3 SUV premium, que tenemos actualmente en el mercado, en tecnología eléctrica. Hablando de la batería, tenemos una capacidad total útil, de 73 kWh, eso quiere decir que según ficha técnica, tenemos 460 km de autonomía. En la práctica, dependerá mucho del pie derecho, y también de la topografía. Un dato curioso, es que si bien el día de ayer, o al principio del video, cuando íbamos hacia Tunja, tenemos bastantes bajadas, que son vías rápidas, son una autopista, acá no tenemos mucha regeneración, si queremos regenerar lo máximo posible, lo mejor será ir en un promedio, entre 70 y 100 km por hora como máximo, donde generalmente vamos detrás de un carro, a un ritmo muy tranquilo, un ritmo de carretera, pero un ritmo tranquilo, pero ahí está el contra, uno tiene potencia suficiente, para adelantar fácilmente, y uno obviamente va a querer, adelantar fácilmente, para llegar antes a su destino, entonces el tema de la regeneración, se puede ver un poco comprometido, no obstante, en carretera, tenemos un consumo, la verdad, espectacular, para tratarse de un carro eléctrico, donde hemos recorrido, hasta el momento, 470 km, y tenemos un consumo promedio, de 17.6 kWh, traducido a la batería, acá les dejo, que kilometraje haríamos con este consumo, lo cual está bastante bien, es el primer carro eléctrico, que yo tengo, que baja de los 20 kWh, cada 100 km, pero obviamente se debe, a que únicamente tenemos, un solo motor, al eje trasero, bueno, acá adentro, tenemos prácticamente, lo mismo, que veríamos, en cualquier X3, un volante, forrado en cuero, totalmente redondo, que es bastante grueso, se alcanzan a extrañar, un poco las levadas, tratándose de un BMW, pero pues, estamos en un carro eléctrico, tenemos, nuestra pantalla, de 12 pulgadas, bastante horizontal, que tiene muy buena información, muy buenos colores, y la verdad, es de las mejores pantallas, que monta un BMW, actualmente, ya la anterior pantalla, de 7 y después la de 10 pulgadas, ya quedaron totalmente atrás, un detalle interesante, es que estas sillas, son tapizadas en cuero, son calefactables, y eléctricas, la de piloto y copiloto, este botón, logra que la X3, sea el único BMW, que tiene todas las asistencias, frenado autónomo, en caso de emergencia, asistencia de colisión frontal, asistencia de colisión lateral, control de puntos ciego, en los espejos, mantenimiento de carril, control cruceador adaptativo, la verdad, tiene todo, que se me olvidaron, los otros que tiene, pero los tiene todos, absolutamente todos, e incluso muestra, una alerta, acá en el volante, que la verdad, es espectacular, alumbrará ya sea en naranja, si es una alerta, medio tranqui, y si ya quiere decir, que perdió el carro, o algo así, alumbrará rojo, está muy muy bien, iluminación ambiental, esta parte en negro piano, acá esto si es prácticamente, idéntico, a lo de cualquier X3, la diferencia, vienen los detalles azules, acá en la palanca de cambios, y en el botón, el start stop, mantenemos los tres, modos de manejo de siempre, Sport, Comfort, y Eco Pro, que el Sport, y el Eco Pro, son modos configurables, ahí para configurarlos, a nuestro gusto, auto hold, freno de mano electrónico, el iDrive, sigue siempre, y acá, tenemos, dos portavasos, de un tamaño aceptable, y también, este es el primer BMW, que veo, que tiene cargador inalámbrico, acá en esta parte, para celulares, un puerto USB tipo A, acá tenemos un puerto USB tipo C, con algún que otro espacio, para dejar la billetera, realmente es un espacio, pequeño, pero, mientras carga, vamos acá, a prenderle, para que vean, todas las pantallas, y bueno, acá en este momento, el carro está cargando, en la electrolinera de Kogo, en la Terpel, nos muestra la información, de, que autonomía tenemos, en este momento, que potencia está cargando, y a que hora está llegando, al 100%, acá ya aprendió, el CarPlay inalámbrico, y como se pueden dar cuenta, se ve espectacular, aparte, que con iOS 16, para los que tienen iPhone, cambiaron algunas cosas, cambió el fondo de pantalla, y si realmente, se ve muy bien, si prendemos las luces, se va a oscurecer, bueno, cuando está anoche, se oscurece, y la verdad, se ve mucho mejor, a como se veía la vez pasada, 8 memorias, control de aire acondicionado, doble zona, acá al frente, la tercera zona, ahí atrás, y listo, ese es prácticamente, todo el interior, de la iX3, bueno, ya tenemos la iX3, por dentro, esta silla está en posición, de manejo, y para piernas, tengo un muy buen espacio, y una cosa interesante, es que esta segunda plaza, se puede regular, en inclinación, para viajes largos, tener una posición, más óptima, para no estarse cansando, lo bueno que tenemos acá, es el tema del espacio, realmente acá, cuatro adultos, pueden ir perfectamente cómodos, y en el centro, tenemos un descansabrazos, y tenemos un túnel de transmisión, y muy idéntico al de la iX3, entonces, si será recomendable, para un niño pequeño, no obstante, acá tenemos, salidas de aire acondicionado, tenemos la tercera zona, del aire acondicionado, y como les dije, tenemos abajo, dos puertos USB tipo C, entrando a hablar, de las cosas, que no me han gustado, del todo, de este carro, la primera, es el negro piano, porque es un material, que a nadie le gusta, si es muy bonito, cuando está nuevo, pero ya después, se puede llegar, a ver horrible, dependiendo del cuidado, que se le tenga, y lo segundo, es que estamos hablando, de la iX3, más costosa, y yo sé, que hace falta un dato, pero la verdad, es que no lo tengo, entonces, si se acerca, a una vitrina auto germana, y pregunta por este dato, seguramente le digan, lo mismo que yo, que tampoco lo tienen, y ese es el segundo punto, en contra, porque ok, estamos hablando, de la mejor iX3, si se tiene, si obviamente, se dan por fuera, las versiones M40, y la versión M, pero, también estamos hablando, de quizá, el mejor BMW, que tiene placas amarillas, actualmente en Colombia, porque es el único, que tiene todas las asistencias, se mantiene, la herencia BMW, de la tracción trasera, a pesar de que estamos, en un eléctrico, y lo mejor, que a día de hoy, si vamos a viajar, por carreteras, no vamos a gastar, un solo centavo, en cargar el carro, si cargamos, en las estaciones, de Terpel, lo cual hace, que este carro, tenga el desempeño, similar, a lo que veríamos, en una M40i, bueno, que estaría, entre la M30i, y la M40i, sin gastar, un solo peso, en gasolina, donde ya el galón de extra, está tocando, los 20 mil pesos, este carro, es un 10, bueno, un 9.5, rotundo, porque, reúne, lo mejor, de BMW, obviando, el tema de lujo, pues, porque no, pero si reúne, todo lo demás, en un solo paquete, y le puso, de nombre, y X3, uno de los aspectos, más importantes, a la hora de viajar, en carretera, si o si, son el tema, de las luces, y acá tenemos, luces, totalmente LED, adaptativas, pero no son, las clásicas luces, que ponen alta, si ven que viene un carro, que viene algo, que llegamos a una zona urbana, las baja, luces medias, y así, hasta siempre, sino acá, lo primero, una animación, de bienvenida, que se ve, que abre las luces, demás, y lo segundo, es que es capaz, de generar un hueco, sin luz, con el carro al frente, y a los lados, si tener las luces altas, totalmente, cuando viene un carro, igual hace lo mismo, baja la parte, izquierda, de las luces, para que el carro al frente, o que viene, no se encandelille, los ojos, ni nada, y la verdad, funcionan de maravilla, en las noches, se llega a ver, muy muy bien, e incluso al principio, llego a ser un poco raro, porque, pues, siempre estaban las luces altas, pero ya cuando uno se da cuenta, lo que está haciendo el juego de luces, es un espectáculo, realmente, en mi carrera, nunca había tenido un carro, que hiciera esto, y sí, cambia totalmente, la experiencia de manejo, en las noches, y bueno, hasta acá, el video de hoy, recuerden, toda la información, y los detalles, y las fotos, la van a poder encontrar, acá abajo, y nada, mi nombre es Federico, y nos vemos, en una próxima, bye bye, y, bye, 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 Gracias por ver el video.